Mi amor, la vida, es un amor pequeño, es absoluto dueño de mi adoración. Mi amor, la vida, no es un amor eterno, y el cabo de un invierno puede terminar. Por eso yo lo quiero tanto y tanto, que no me importa ahorita, que mi amorcito es un encanto, y nunca ya me olvida. Mi amor, la vida, es un amor divino, y fue con el que afino, es absoluto, mi amor, la vida. Mi amor, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Por eso yo lo quiero tanto y tanto, que no me importa gritar, que mi amorcito es un encanto, y nunca me voy a olvidar. ¡Ah, mi amor, la lupa, es un amor divino, esta historia vitalidad mi amor, la lupa. ¡Mmm! La Lupa, mi amor, la lupa, mi amor, la lupa, mi amor.